Yo, por ejemplo, me hice unos estudios médicos, ¿no? Y entonces, pues me descubrieron ahí una cosita que estaba fuera del margen y entonces empezaron a profundizar, profundizar, profundizar para ver qué era lo que me estaba afectando. Bueno, pues se descubrió que tengo una condición genética en la sangre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.